Muñeca Muñeca Porque eres tan esquiva Muñeca Muñeca Porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Ay, ay, ayer Me dijiste que mañana Mañana Que he pasado, que he pasado Y así Van pasando las semanas Y yo Esperando, esperando No sé por qué 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 De puta te esquiva, 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 esquiva Másame Muñeca Másame Música Muñeca, ¿por qué estás de esquiva? Muñeca, muñeca, porque es que te portas así Muñeca, ¿por qué estás de esquiva? Muñeca, muñeca, porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Esquiva, esquiva, esquiva Esquiva, esquiva, esquiva Esquiva, esquiva, esquiva Y a bailar de gallito allá en todo su abuela Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Liberación! 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 La gente te dirá, si me ven bailando te dirá Vamos a ver señores, vamos a ver Quienes ponerme por cascabel Zumba, zumba, zumbale Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumbale Toca la guitarra que yo cantaré María que bonita, que bonita eres Yo no me caso de mirarte Yo no sé si tú me quieres Por eso no me traigo a hablarte María mueve la cintura María yo te estoy mirando Tu pelo sin querer perfuma María cuando estás bailando Pero María ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si me ven bailando ¿Qué dirá? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si me ven bailando ¿Qué dirá? Vamos a ver señores, vamos a ver Quienes ponerme por cascabel Zumba, zumba, zumbale Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumbale Toca la guitarra que yo cantaré Gloria, zumba, 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 jumba, zumbale Allá en el sur Y muy apenas podía caminar Toda la gente de pueblo Se quedó muda al mirar Era un hombre gordo y blanco Y muy apenas podía caminar Entraba caminando y salía corriendo Con los ojos en blanco, con ganas de gritar Nomás se les doy a mamita de mi vida Con ese matazano no me vuelvo a consultar ¡Gracias! ¡Gracias!